¿Qué tal amigos? ¡Muy buenas noches! ¡Tanto tiempo! Este es el único noticiero de Marce No temarse, pero antes que nada Quiero brindar Por un mundo mejor ¡Salud! ¡Salud! Estamos tomando un mirito en la redacción ¡Salud chicos! Para que te tengo para contarte Te voy a ser muy sincero Para que te voy a explicar un poco Estoy comprando un tintito Me hicieron un relleno Mirá que te lo muestro Mirá, mirá, mirá Mirá Le puse 6 huevos Mirá Le puse 6 huevos Carne picada, cebollita, la corte Más o menos 20 huevos Dejalo por acá Mirá que es corta la cortina Es corta la cortina Y te sigo, no te vayas Palá, 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 palá Palá, palá, palá Palá, palá, palá Escuchá, escuchá que estamos sin... Yo no me edito Bueno, como estamos en la cuarentena Estamos en el año 2000 ¿2000 cuánto? Ah, 2091 Che, como le estás llevando con tu marida Con tu marido Esta noche hace una cosa Decile, amor Comemos algo Che, me acompaña Mirá, él me acompaña Haceme Wilson Lo quiero mucho, de verdad Wilson, quedate ahí Que no se caiga Bueno ¿Cómo están, che? ¿Cómo estás con la marida? Con el marido Tirate del sillón Y decíle cómo está Bueno, hoy me viste Mirá el saquito que tengo Hoy me viste frigorífico El chorizo rebel La puta que no Pero ahí que brinda ¡Salud! Que brindó ¡Bueno! Che ¿Sabés querés que te diga la verdad? No estoy informado Estamos en el año 2070... No, 2091 Pero no estoy informado, eh ¿Sabés qué pasa? Esperá, esperá ¿Qué? ¿Para qué te cuento? ¿Para? ¿Sabés cuál es serio? ¿Para qué voy a poner más serio, no? Como yo soy... Esperá, ¿Para qué te cuento? ¡Para, para, 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 para! ¡No te vayas! ¡Mirá! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabés lo que pasa? Que yo soy un tipo serio para que... ¿Sabés qué pasa y sin música? Este... Yo hago todo esto, pero no es que premedito Pongo la cámara Y largo, no sé qué tengo que decirte Bueno, informado no estoy Pero yo te voy a informar Porque informado no estoy... Esperá que voy a tomar otro trajito No estoy informado No estoy... ¿Sabés qué? No estoy mirando televisión No estoy mirando... Y estoy leyendo lo que es, por ejemplo Otras cosas Esperá un poquito Sin música es medio aburrido, ¿no? ¿Vos querés que ponga música de fondo? ¡Para! Estamos en Argentina ¡Ay! Mirá, no te vayas Mirá que pongo la música ¡Para! 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 ¿Qué viene ahora? ¡Dale! ¡Dale! ¡No te vayas, eh! ¡No te vayas! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Para! ¡Para! ¡Bueno! ¡Este es el noticiero del futuro del Naughty Marci! ¡Bienvenido! ¡Saludo a mis suscriptores! ¡Los quiero de corazones! ¡Eh! ¡Mirá! 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 Mirá! ¡Me pongo el barbijo! ¡Me pongo, me saco! ¡Me pongo, me saco! ¡Me pongo, me saco! ¡Me pongo, me saco! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué te cuento? ¿Para qué? Yo lo lavo toda la noche el barbijo Toda la noche el barbijo ¿Viste que increíble? Ahora no es que vos agarrás y te comprás un buen saco un patalón, una remera, una camisa Ahora lo que te querés es comprar un barbijo ¡Claro! ¡El barbijo es todo! ¡Es tremendo! ¿No? Che, tengo... Espera, no te vayas que cambio la cortina Te voy a... Porque estuve mirando... Estuve mirando a Corona, a lo de Tineri ¡Le mando un saludo a Marcelo! Che, estuve mirando tantos cuentistas Tengo unos chistes muy buenos Pero pará que cambio la música No te vayas Pará, pará, pará ¡Quiero informarte! Pará, pará Pará que cambiamos ya Escuchame ¡Ahí vamos! ¡Ahí me gusta! ¡Dale! ¡Pirá! ¡Pirá! Mirá que me sacó el... Mirá que me... Escuchá ¡Me cambio el saco! Pará Mirá que me... Dame el otro, dame el otro ¡Venga más! ¡Mirá ahí! Pará que me cambio el saco ¡Se me cae! Pará que me ca... ¡Tira todo ahí! Mirá que buenos chistes ¡Dale! Este es el... ¡No timarse! Estamos en el año 2021 Te lo cuento todo Che, escuchá que buenos chistes que tengo Que te vas a re cagar... Afuerte le ponemos onda... Escuchá... ¡Escuchá esto porque te morí! Escuchá, escuchá, escuchá... Mirá... ¿Sabes que va un hombre a la ferretería y dice, escuchá, tenés cerrucho y no, y cierra a las ocho. Esperá que me siga. Pará, 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 pará. Y aparte van a hacer las ocho. Pará que tengo más, lo tengo que machete. Si no, no, escuchá este, escuchá. Doctor, soy asmático. Es grave nueces de lujula. ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo, boludo! Escuchá, escuchá que viene otro. Escuchá, escuchá, escuchá. Este te encanta, este te va a gustar. Esperá que tengo todo acá, eh. Esperá que no arranca. Escuchá este, escuchá que te va a gustar. ¿Sabés qué? Va un borracho. Va un borracho. Va caminando re en pedo. Y se tropieza con un sargento del ejército. Y le dice, disculpe, disculpe, señor. ¿Qué disculpe? ¿No ve las estrellas? ¡Ay, bueno, mi cielo! ¡Dame, Raúl! Soy bueno cuando chiste. ¡Dame, Raúl! Arriba, 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 dale. Vamos, que la vida soy. Dale, dale. Y no arranca esto. Topo control remoto. A la vez que no va. Dale que seguimos. Dale, dale, sigue, sigue. Papá, papá, papá. Papá, papá. Acá. ¿Cuál es el Pokémon más tonto? El Pokémon no de Pikachu. Porque no llora. Escuchá, este es buenísimo. Este es que vine ahora. Y cierro acá. Escuchá este. ¿Por qué los fuegos no lloran? Porque se apagarían. ¿Está bien? Chicos. Chau. 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 Chau.